DJ Urba el 9, en vivo el que se sabe ni es quien, hoy otra leyenda, DJ Urba, zúbala. Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte. Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte. Si compras dos bolsas, tres fillings sacarán, todos los dos personas de caballo fumarán. La marihuana nunca se acabará, y todo el que la quiera la cultivará. Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte. Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente, seguiré fumando hasta la muerte. Oye Urba, páramelo, ahí, páramelo, ahí un momento. Oye, tranquillao, oíste papi, se oye bien duro. Vamos, vamos, vamos a darle bien duro. DJ Man, dígalo usted, DJ Man, dígalo usted, DJ Man, dígalo usted. Giri Hop, Giri Hop, ha llegado otra vez a Giri Hop, Giri Hop. Rubén llegó, a Banu, a Manena Subway. Y báilalo, muévelo. Rubén llegó, a la hora de cantarme, dicen que eso ya mejoran. Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly muere. Y Bota Fly morirá. Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly muere. Y Bota Fly morirá. Giri Hop, Giri Hop. Rubén llegó, a Banu, a Manena Subway. Y báilalo, muévelo. Rubén llegó, a la hora de cantarme, dicen que eso ya mejoran. Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly, Bota Fly. Y Bota Fly, Bota Fly. Pins con Pasi de Maruni, Bota Fly. La Verla Kim Pasi de Maruni, Bota Fly. La gente de mi barrio de Maruni, Bota Fly. La Verla Kim Pasi de Maruni, Bota Fly. Giri Hop, Giri Hop. Rubén llegó, a Banu, a Manena Subway. Y báilalo, muévelo. Rubén llegó, a Banu, a Manena Subway. DJ Man, dígalo usted. DJ Man, dígalo usted. DJ Man, dígalo usted. Giri Hop, Giri Hop, ha llegado otra vez. DJ Man, dígalo usted. DJ Man, dígalo usted. DJ Man, dígalo usted. Giri Hop, Giri Hop, ha llegado otra vez. ¡Ulva! Parame eso ahí, oye. Estamos recordando de verdad ahí. Los viejos tiempos y la vieja escuela, de verdad. Oh, yes. Nos fuimos con... Ella se ve, Guri Guri. Miss Guri Guri. A la hora de bailar. Ella se ve, Guri Guri. Miss Guri Guri. Rubén, Rubén, a ti te pone a votar. Rubén, Rubén, a ti te pone a ti vierre con la lírica. Que le gusta el Bota Fly con la lírica. Que le gusta el Bati Man. Ella se ve, Guri Guri, en la discoteca. Miss Guri Guri. A la hora de bailar. Ella se ve, Guri Guri, en la discoteca. Miss Guri Guri. A la hora de bailar. A la hora de pirrear. Ella se ve, Guri Guri. A la hora de minar. Ella se ve, Guri Guri. A la hora de lleguear. Ella se ve, Guri Guri. A la hora de cocinar. Ella se ve, Guri Guri. Ella se ve, Guri Guri. En la discoteca Miss Guni Guni A la hora de mirar Ella se ve Guni Guni En la discoteca Miss Guni Guni A la hora de bailar Miss Guni Guni Viene por ahí Llámala Dile Que venga aquí Rubensan Ha llegado de nuevo Improvisar Está yendo la crema Este es mi material El papo se quedó Un gran superman Se tiró pa'l codillo Ya era un batimán El good boy Se tiró La vio de la cula La joyó Por el cuello Y comenzó a chupar Ella pidió dinero Y comenzó a protestar La llevó a comer Y después No acabo así Ella se ve Guni Guni En la discoteca Miss Guni Guni A la hora de bailar Ella se ve Guni Guni En la discoteca Miss Guni Guni A la hora de bailar Ella es mi baby Ella es mi baby A la hora de salir Te pone muy sexy Ella es mi baby Ella es mi baby A la hora de salir Te pone muy sexy Sabe que Rubén Ha llegado aquí Miss Guni Guni Viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí Rubén 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 Viene por ahí Viene por ahí Viene por ahí Con la lírica Con la lírica Viene Rubén 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 Escucha el dembow como suena el timbal Bailalo Escucha el dembow como suena el timbal Escucha el dembow Escucha el dembow Conocer el timbal, ella fue en la puerta, abrigo y disfruto en Panamá Escucha el dembow, conocer el timbal, tu deseas Rubén San, pues estilo original Es tuya el bombocla, este es mi tiempo, la calle siempre grita cuando oye mi voz Es tuya el bombocla, este es mi tiempo, la calle siempre grita cuando oye mi voz Alza tu mano, llamada que espero, Cristo es primero, Rubén está segundo En la tabla de honor tengo mi posición, un saludo muy amable al pueblo que me apoyó Por el viejo San Juan, con mi chica caminaré, una buena experiencia estos cuatro de tu piel Ella se pregunta, yo le voy a responder, quién fue ese hombre y de quién fue ella mujer Mábelo, lolo, lolo, esta es mi inspiración, mi arma es letal, mi voz es feroz Todos en la pista se quieren divertir, playero, tú lo sueles elegir Puyaca, puyaca, el cuar y tire por él, traba, pam, pam, aquí voy a vencer Persígueme, 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 sígueme Busca tu libreta y llámalo, a todo aquel que sea tu amigo Busca tu libreta y llámalo, a todo aquel que sea tu amigo Me proclama Nubes al gobernador, solicito al mejor de su gran actuación En la nueva era la competencia murió, que suban el volumen que en 40 salió Persígueme, sígueme, 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 persígueme, sígueme, sígueme, sígueme Persígueme, 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 sígueme, persígueme, 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 sígueme Persígueme, persígueme, ey, nos fuimos To amores, to amores, to amores, to amores, to amores Tomore Es suscribir y no lo puedo condener Amor que es imposible jamás yo lo puedo condener Tomore es suscribir y no lo puedo condener Amor que es imposible jamás yo lo puedo condener Tu amor es un crimen y todos lo saben Y un novio es un hombre que lo debe saber Que algún día tu amor, él lo debe perder Todo lo que pasó, lo tiene que comprender El amor que estuvo junto hoy se puede romper Escúchame linda chica, a ti te quiero yo hablar Te preso a tu oído, a ti te quiero besar No sé si tú de mí te puedes enamorar A la vez que te beses yo me voy a enchular Yo digo que tu amor a mí me puede matar Yo puedo recordar aquella lección Cuando esa chica le besó a mi corazón Nosotros tuvimos una conversación Cuando te toqué presenté una tentación Besarla y amarla es toda mi pasión María y Rubén, perfecta combinación Y tu amor es un crimen y no lo puedo contener Tu amor es un crimen y no lo puedo contener Tu amor es un crimen y no lo puedo contener Tu amor es un crimen y no lo puedo contener Tu amor es un crimen y no lo puedo contener Porque es imposible jamás yo lo puedo contener Tu amor es un crimen y no lo puedo contener Porque es imposible jamás yo lo... Porque el tener una pistola no es un chiste, no man, yes, hay un chiste, no es un chiste, no man, porque el tener una pistola no es un chiste, no man, no, no, un chiste, es un chiste, no man, peligro, llegó Rubensan, unos rezarán, otros morirán, peligro, llegó Rubensan, tengo mis maneras de ponerte a perrear, tengo mis maneras, tengo mis maneras, tengo mis maneras de ponerte a gozar, tengo mis maneras, tengo mis maneras, tengo mis maneras de ponerte a perrear, don Rasta el hombre que canta reggae, hace que la lady lo bailo otra vez, don Rasta el hombre que canta reggae, hace que la lady lo bailo otra vez, choco chocolate, quiero que el feeling me arrebate, dale ya, súmate el corazón, me la te late, choco chocolate, quiero que el feeling me arrebate, dale ya, súmate el corazón, me la te late, peligro, llegó Rubensan, unos rezarán, otros morirán, peligro, llegó Rubensan, tengo mis maneras de ponerte a perrear, tengo mis maneras, tengo mis maneras, tengo mis maneras de ponerte a gozar. Tengo mil maneras, tengo mil maneras, tengo mil maneras de ponerte a gozar. Ey, a fuego Bulba. Estamos encendidos, maestro. Vamos a seguir por ahí para adelante, que la gente lo que quiere es candela. Más. Ey, mucho más. Y dice, dignidad, eso que lo tenga Amigal, hacia Rubensán ella le da seguridad. Dignidad, eso que lo tenga Amigal hacia Rubensán ella le da seguridad. Es que es normal, sensual, ella es así. Las cosas que tú haces no las voy a permitir. Ayer me invitó esa gala a salir, caminando por San Juan no sabía dónde ir, gal. Hay que cambiar tu forma de vestir, él es un bobo que no te invita a salir. Dejale jamayquina, se suelen seducir por tu pum 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 aniquilo va a elegir. Dignidad, eso que lo tenga Amigal hacia Rubensán ella le da seguridad. Dignidad, eso que lo tenga Amigal hacia Rubensán ella le da seguridad. Muevelo, muevelo, mueve, mueve tu cuerpo. Muevelo, muevelo como Miss Universo. Mueve el punani, eres parte de la onda gal. Mueve el punani, eres parte de mi onda gal. Mueve el punani, si estás bailando sola gal. Mueve el punani, si ya estás lista. Así mujer, algunos de ti hablarán. Si buscas perfección fabulosa es Rubensán. Mujer, algunos de ti hablarán. Si buscas perfección fabulosa es Rubensán. Ella es normal sexual, ella es así. Ella es normal sexual, ella es así. Dignidad, eso que lo tenga Amigal hacia Rubensán ella le da seguridad. Dignidad, eso que lo tenga Amigal hacia Rubensán, ella le da seguridad. Las gales que dancen y que no paren, las gales que bailen hoy Las gales que dancen y que no paren, las gales que bailen hoy Tú, das en la pista con el estilo de Rubén Zangal Mueve el punani para atrás, para atrás Tú, mueve el punani para atrás, para atrás Tú, mueve el punani para atrás, para atrás Das en la pista con el estilo de Rubén Zangal Mueve el punani para atrás, para atrás Tú, das en la pista con el estilo de Rubén Zangal Mueve el punani para atrás, para atrás Mueve el Burani para atrás, para atrás Mueve esa nalga para atrás, para atrás Mueve ese booty para atrás, para atrás Mueve el Burani para atrás, para atrás Mueve esa nalga para atrás, para atrás Mueve el Burani para atrás, para atrás Mueve ese culo para atrás, para atrás Mueve el Burani para atrás, para atrás Ey, oye Urba No me puedo ir sin antes tirar esto Obligao Sígueme Pira para Pernamene Pira para Pernamene Pernamene Rubensan en la casa otra vez Ey, DJ Urba Oye, hermano, está duro Ey, de verdad Qué duro Rubensan en la casa DJ Urba Live En vivo es que se sabe que es quien Sí o no Ey, tú lo sabes, Urba Papi Usted es el duro, de verdad Fírmame esa pared que está ahí Obligado Ahí están las leyendas como tú Ok Ok Vamos a ver Okay Como solo